Música Música Y viene Froylan Chávez, el mero jefe, entonces que se deje venir Lancho Dale puerta, vengan los cabezales, pásale hijo mío, que tu monta la he dado como la mejor de tu vida Amén, que venga el aplauso, la diana Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí quedó! ¡Qué bonito, lo bonito, un saludo!